Esto es Altea, desde el hotel Cap Negrete. Ya hemos hecho nuestra gimnasia, ahora nos vamos a preparar para la bici. ¿Tienes ya la ruta pensada o no? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y vamos a pasar por el circuito de Rally de la Lucía también? También. Sí, no hay que coger el coche, ¿no? Salimos de aquí directamente. Salimos de aquí. Esto es el epicentro, ¿no? Por ahí, por las montañas aquellas es por donde van las alumnas. En el año que volvieron a la Vuelta Blanca iban por ahí las etapas. Y ahí, aquello que se ve allí... Está todo lleno de ciclistas, eh. Ya, ve el monte aquel, lo que pasa es que en el vídeo igual no se ve. En las casas allí, en el monte aquel, aquello se llama la Sierra de Bernia. Y por ahí, no sé si ven los pinos allí, como suben las tetas esas. Ahí fue donde terminó la Vuelta Blanca, esa que ganó los gales, ¿no? Y eso es duro, no lo siguiente. ¿El chorrete que a ti? ¿En qué? ¿Cati? ¿A ti? ¿Qué quería? ¡Hala, que estuvo más chula! ¡Dios! Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Pues yo ya estuve montando en bici por aquí tres días en la presentación de Scott y fue la primera vez que vi las bicis eléctricas. Y me fliparon. En 2016 ya. Y en 2016 fue cuando dije, si yo tuviera una bici doble, porque probé la Scott Spark, dije, si tuviera una bici doble, seguro que iría cinco minutos más rápido en cada carrera. Y voy este año y me canso de dobles y me pido una rígida. ¿Tú te crees? Es que me he hartado de enduro. Yo si quiero una bicicleta de rato, quiero una que sea ultra ligera. 9 kilos pesa mi bici. ¿Cuánto pesa tu doble? Aunque está ya L, ¿no? No lo sé. ¿No la quieres pesar para no sugestionarte como yo? No. No la peso porque me da igual el peso. Lo importante son las sensaciones sobre ella, ¿verdad? Sí. Es un coheto. No me va a estar junto a la gente. No me hagas un solo barrio. Camarero, un café a mí también, por favor. ¿Coffees? Es que decís coffees. ¿Coffees? ¿Coffees por qué? Porque en mi pueblo hay uno que cuando dice vamos a tomar un café dice vamos a tomar un coffees. Un coffees. Me da igual, me lo tomo yo. Has corrido más que en toda tu vida. Porque te habías equivocado de tacita. O sea, ¿lo quieres de espresso o de cafeína? Me da igual, lo que tú quieras. Lo que esté más rico. Uno lleva la cafeína y el otro no. A mí me da igual, que yo me tomo todos los cafés que me pongas. Si quieres tomar más café. 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 Café en vena, que aumenta los rendimientos. Y además es termorregulador y hoy parece ser que va a hacer calor, ¿eh? Yo no me he traído suficiente equipamiento bueno. Va a hacer calor y usted se ha dado como un pollo, ¿tú no? ¿Tú has visto el solazo que hace? Es que soy muy caldrosa. ¡Pero qué detalle más precioso! ¡Pero qué preciosidad! ¡Cómo son tan bonitos y tan entrañables esta gente! ¡Cómo son tan entrañables! Pero ¿qué usas? Mira, que me he emocionado y todo y no es para mí. ¿Tú te crees? Gente de carne gris nos cuida como si fuera nuestra casa siempre. A ver, a mí me hacen eso y me dejan llorando un mes. ¿Sabes tú cómo soy yo? ¡Sensitiva! ¡Madre mía! ¡Con grosellas y todo! ¡Qué rico! Eso estaba... al punto. No parece que solo estamos tomando café. Es que solo grabamos los momentos que estamos relajados. Pues mira qué vista, ¿eh? A ti te tocan 3 horas de mountain bike. Sí. Yo tengo 625 vatios de batería. ¿Y eso? Pues que me la vas a fundir, pero fijo. ¿Hombre, ahora? Hombre, depende del ritmo que lleves. ¿Qué te toca más o menos hoy? No, solo. 3 horas, ¿sabes? A ver. Bueno, pues me enseñas las rutas, las sendas y hacemos... Y luego, si quieres, cuando terminemos la ruta, pues ya hacemos postureo. Pues bueno. A ver, hacemos postureo, pero... Enseña ahí algún truquillo de técnica. Vale. Que entrenar entrenamos y posturear postureamos. Más todavía. Más todavía, pero una vez terminado el entrenamiento. Carbohydrates, clúster dextrin... ¡Claro! ¡Vegan! English of Murcia. A ver, espera. Estas son más con cafeína. Estas están buenísimas. A mí es que me han encantado este problema. ¿Pero tomas geles para entrenar? Normalmente no. Pero como ahora... Esto es lo que te has preparado. ¿Esto es lo que te has preparado para hoy? No. Eso lo dejo ahí para cogerlo más fácil. Pero llevo ahora geles porque hay tres tipos diferentes. Están los que no tienen cafeína, los que sí tienen cafeína, pero son más pequeños. Y estos que son los nuevos, que llevan 180, digamos. A tope de cafeína. Tú ves que estás... Claro. Pero es que son para rally. Son para rally. Entonces, no es lo mismo tomarte un gel de estos con 180 que tomarte 3 o 4 de estos. Entonces, estos los han sacado nuevos este año. Y me lo he traído para probar los entrenamientos. Pero que normalmente entrenando no tomo geles. Tomo barrita o plátano o algo así. Madre mía, qué detalles, ¿eh? Qué marca la diferencia, ¿eh? Esa es la edición. Ya lo sé. A ver, soy consciente que voy a seguir con un profesional de Botanite. No, pero no. Y sé que... ¡No grabes, hombre! Es que le he dicho de ponerme la GoPro 9 que tengo en su tija telescópica, que tengo el soporte. Y le he dicho que me tiene que esperar en las bajadas. Y le he dicho que como no me esperé, mis suscriptores van a decir que él es mal amigo. Hay que querer una paquete bajando, ¿no? Que tú seas mal amigo. Claro. Hombre, en alguna vez tienes que esperar. Ya por lo menos hemos hecho un proceso. Y ha servido que vengas para que se me suban los archivos de GoPro y ya seamos dónde está el fallo. O sea, quiere decir que ya te ha salido rentable la visita, ¿no? Sí. Vale. Lo que no sé es si me va a salir todavía porque la cancela que me llevas esta mañana hablando... Poca broma, ¿eh? Poca broma lo que hay que aguantar. Que vosotros le podáis dar al pause ahí en Youtube, pero aquí no se callan. No sabéis el ataque de risa que me dio cuando me dijo, ¿no? Le dijo al amigo, eres más pesado que Cecilia subiendo stories. Es que antes subí un montón de stories con mi hijita, ¿te acuerdas? Ahora no. ¿Y qué? Ahora no. Ahora no. Ahora mi hija quiere su privacidad, que ya se ha vuelto adolescente. De dos minutos. Mira, si la pongo de pie, así dándole una vuelta... Venga, vale. Solo puedes hablar cuando... Tú me digas, venga. O sea, cuando sea algo importante. Venga, vale. Puedo hablar cuando me dé la gana. Vale. Vale. ¿Ha caído de pie? No. Puedo hablar cuando me dé la gana. Pero tú, antes eras buenísimo en eso, David. ¿Ahora qué? Es que... Ahora me he centrado en entrenar con la bici y no darle vuelta a la boceta. Eras un pro, ¿eh? Tengo un poquillo daño. Es que tiene el culo de lado, David. Si me concentro, me sale. Yo te recomiendo que te compres la base de carga de GoPro. Espera, te la enseño. Te compres una batería... Mira, aquí tengo todas mis cositas de GoPro. Aquí. Mira, yo tengo cuatro baterías. O sea, la caja esa es la que lo... Lo que... Lo que... Que lo transportas. Tú eres el fin. El que... Ah, la... La de la bolsa del Lidl, claro. A ver, esto no, esto no, esto no... Mira, David. Esto es lo que digo. Si quieres ser youtuber... Yo quiero ser ciclista profesional, no youtuber. Ciclista profesional y youtuber en tu rato de descanso, pues lo que haces es tener la base de carga. Las cargas así las baterías. Así, lo enchufas y se cargan de dos en dos. Y además se carga mucho más rápido y así no... Y así no sobrecargas la GoPro. Ok. Bueno. Si estás suscrito a GoPro, te salen los accesorios. Mucho es más barato. A ver... Este es el cargador externo del iPhone. Ya los llevo aquí. Esto es lo que yo uso para grabar en el casco. Se llama Head Strap. Y es el original de GoPro. Tú llevas el... El chesty. A ver qué más me he traído. Mis auriculares... No. Cositas de repuesto siempre. Cositas de repuesto siempre. Esto es lo que me he traído. Los auriculares no me los pongo. Contigo no me hace falta. Entonces coloco la GoPro 9 en tu tija. Ok. Sí o sí. Sí. Más vale que sobre que que falte, ¿no? Le he pedido que me preste un culote porque mis mallas me quedan grandes. No puedo llevar mis mallas. O sea, se me están cayendo. ¿De qué talla es este culote tuyo? XXS. Mentira. L talla L. ¿Es él, eh? ¡Joy! Me aprieta. Te estás riendo de mí todo el rato. Anda que sí. Es... Bueno, a lo que íbamos. No. No.